Buenos días, señora jueza y todos los que ustedes son. En realidad es que es una lástima como los testigos dicen que yo soy la persona culpable, que yo fui el que hizo tales cosas. Y hay una gran... no necesita a veces uno ser experto en la materia para que uno se dé cuenta de lo... que no son así pues las cosas. En primer lugar, dice la víctima que él corrió en zig-zag y que corrió hacia la bomba. Si él iba corriendo en zig-zag, entonces suponemos y él recibe que él iba para salvaguardar su vida, como usted ya dice. Pero, más sin embargo, él corre a apagar la bomba, que está a 100 metros al oeste y después 200 metros hacia el norte, pero hasta la casa. Eso dice él. El señor dueño de la propiedad dice que encontró un mancha de sangre en la maleza y si fue una herida superficial... La preparatoria que la empresa ha solicitado, de conformidad a los artículos 34 del penal 1 de la Constitución Política que nos habla sobre la presunción de inocencia y el artículo 285 del Código Procesal Penal, en donde mandata a su autoridad a restringir la publicidad de determinados juicios. En este caso, mi patrocinado me ha comentado que los medios de comunicación le han dañado esa imagen, le han dañado esa presunción de inocencia que le covija a él y que va a ser quebrantada única y exclusivamente en el momento en que se demuestre esa supuesta responsabilidad. Por lo tanto, pido que se limite el acceso a los medios de comunicación en este juicio oral público. Estos son los argumentos de hecho y de derecho que ha solicitado la defensa.